Este día el Ayuntamiento de La Piedad llevó a cabo la ceremonia inaugural del ciclo escolar 2017-2018. Hoy en día la vida nos marca retos y nuevas expectativas, por eso me permito felicitar a los maestros, porque muchos de ellos se han actualizado en este periodo vacacional con el único fin de poder mejorar su desempeño ante sus educandos. Y con ello, al final regresar a generaciones de mejores alumnos a otros nuevos horizontes. En este nuevo ciclo escolar sabemos que regresan a clases cerca de 32 mil alumnos de todos los niveles educativos, con la esperanza de una nueva experiencia educativa de calidad. Por ello, invito a maestros, padres de familia y alumnos a hacer un frente común para que con la participación integral se puedan lograr los objetivos propuestos para este ciclo escolar 2017-2018. El Gobierno Municipal seguirá impulsando lo que corresponde en manera educativa, desde dignificar espacios educativos, que aunque no son nuestra responsabilidad directa, lo hemos estado haciendo con mucho entusiasmo, con una inversión de 33 millones de pesos, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Dentro del evento, autoridades del sector salud dieron arranque oficial de la Batón. Cinco acciones, cinco días en las escuelas. Para el sector salud, educar precisamente en salud es comprometer a la gente, es empoderarla a que nos encontremos en el lugar común de las responsabilidades. Estos eventos no van a ser tan exitosos si la gente no pone lo que llamamos un granito de arena. ¿A qué nos referimos? La población en estas jornadas intensivas de lucha contra dengue, chica y chikungunya, enfermedades transmitivas por la picadura de los mosquitos, que nosotros llamamos vectores, y que se va a llevar a cabo esta segunda jornada del 21 al 25 de agosto de esta anualidad, pues no va a ser completa si no involucramos a estos actores principales que es la ciudadanía general. Nos da gusto estar aquí a ver niños y niñas y adolescentes que un día van a estar de este lado y que deben abrazar este compromiso social. El cuidado de la salud comienza efectivamente en la casa, en espacios como las escuelas, en recintos también, como puede ser la alcaldía, los panteones, los mercados, los jardines y cualquier lugar que almacene agua limpia. Nosotros sabemos que el mosquito, el mosquito hembra, deposita sus huevecillos en agua limpia en un volumen tan pequeño como 3 o 5 centímetros de agua. Esto es muy importante que la población sepa esto, que nuestros niños y adolescentes lleven este mensaje a su familia. Aún en un contenedor pequeñito de agua que hay en las oficinas, que muchas veces no se recambia, ahí pone huevecillos la hembra del mosquito. Entonces, eso tan pequeñito debemos llevarlo a cuidado con mucha importancia. Pero sin duda también espacios grandes que albergan personas por muchas horas, como son los recintos escolares. El comediante y artista, además de rebocero, Francisco Gudiño, nos comenta acerca de la composición de la danza del rebozo. Además, hace una atenta invitación al público en general, para que asistan este próximo 2 y 3 de septiembre, a celebrar el Día del Rebocero Artesano. La danza del rebozo nació sobre una necesidad de hacer algo por nuestro pueblo. Entonces, me di a la tarea de hacer una música y ponerle letra, que se identifique con el pueblo, que el pueblo en la canción diga, que los esperamos con los brazos abiertos a toda la gente que nos quiera visitar. Necesitamos que vengan también a conocer este lindo pueblo, que es la Piedad Michoacán. Por eso, la misma canción lo dice, conoce mi tierra con sus alegrías, sus tradiciones, su artesanía. Te espera, te espera, la Piedad Michoacán. Entonces, eso me gustó y lo imprimí, y ya se hizo esta canción, que ahora nuestras autoridades la han hecho, Patrimonio Cultural de la Piedad Michoacán, para que venga, se suene y venga mucho turismo aquí a visitarnos. Bueno, parte de eso es que, ya como se anunció, se va a realizar el Día del Rebocero Artesano. ¿Cuándo será? ¿Qué evento es lo que se espera? Y acerca de este video, ¿dónde se estará proyectando? Este video se va a estar proyectando en mi programa, que se difunde los miércoles a las 5 de la tarde, La Piedad Folclore y Cultura. Ahí se va a estar difundiendo este material que estamos realizando ahorita. Ahora, bien, para el día 3, se va a declarar por nuestro gobierno municipal, se va a declarar el Día del Rebocero Artesanal. Así es de que, va a haber una gran fiesta, va a haber una misa para ellos, y habrá aquí en el Teatro del Pueblo, un festival artístico que empezará desde las 12 del día, con varios artistas, los mejores artistas locales, y un invitado foráneo. Así es de que, va a estar muy bonito, pueden venir a divertirse sábado y domingo. Sábado y domingo va a haber artesanías, para que la gente que quiera comprar algo de nuestros rebozos, van a estar a la venta, así como huarachis, sombreros, zapatos, qué sé yo. Va a haber una romería muy bonita, los esperamos. Es sábado 2 de septiembre, y domingo 3 de septiembre, aquí en la Feria del Rebozo. Muchas gracias. La actual Administración Estatal ha destinado para Sitácuaro 289 millones de pesos para reconstruir más de 120 kilómetros de camino, que benefician a miles de habitantes de la zona oriente del estado. Así se dio a conocer en la inauguración de la reconstrucción del camino Sitácuaro-San Juan-Sitácuaro, presidida por el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, en el marco del 25 aniversario de San Juan-Sitácuaro. Recibido el nombramiento de tenencia, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo una extensa felicitación a los habitantes de la misma, y aprovechó para informar que las tenencias y comunidades contarán con todo el respaldo de su administración para detonar su desarrollo económico y ampliar las oportunidades para las familias. El mandatario estatal reiteró que se trabaja en atraer fuertes inversiones a Sitácuaro, mismas que permitan generar empleos. Asimismo, refrendo el acompañamiento que se realiza en materia de seguridad con la intención de que Sitácuaro se mantenga como uno de los municipios con menor incidencia delictiva en el estado. Es importante mencionar que este camino que quedó rehabilitado en su totalidad beneficiará de manera directa a los habitantes de seis localidades. Mi compromiso es que cada una de las niñas y niños de Michoacán reciban educación de calidad, con espacios dignos y las herramientas necesarias, pues la educación es la columna vertebral para el desarrollo de la entidad. Así lo expresó el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, en el marco del arranque del ciclo escolar 2017-2018 en la escuela primaria Cuauhtémoc de la comunidad de Chihuero, en el municipio de Huétamo. Ante alumnos, padres de familia, maestras y maestros, el mandatario estatal aseguró que nunca antes en la historia de la entidad se había hecho una inversión en materia de infraestructura educativa como se ha hecho en la actual administración, y confió en que este ciclo escolar que inicia será exitoso. En su oportunidad, el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, informó que hoy cerca de 12.000 escuelas públicas y privadas, desde inicial hasta secundaria, regresan a clases. Durante esta actividad, el gobernador de Michoacán inauguró las instalaciones de la escuela primaria Cuauhtémoc y el jardín de niños Esperanza del Mañana, que tuvieron una inversión de 5.600.000 pesos. Para terminar con la violencia, indiferencia y la intolerancia, es necesaria la transformación del ser humano. Esta se alcanza únicamente a base del desarrollo de habilidades y capacidades en la cultura y la educación. Destacó el gobernador constitucional, Silvano Aurel Esconejo, al inaugurar formalmente esta mañana el inicio del ciclo escolar 2017-2018 en el municipio de Cuaracuaro, en la Escuela Primaria Federal Vicente Guerrero, donde cursó su formación inicial, el mandatario estatal se dijo orgulloso del crecimiento que presenta la comunidad, gracias al esfuerzo de todas y todos, ya que hoy en día se brinda una educación de calidad. Cuando yo estudié aquí, la escuela estaba techada con pasto. Luego la hicieron de cartón y hoy me da una inmensa felicidad que cuentan con instalaciones dignas en beneficio de las niñas y los niños del zapote. Abundó. El jefe del Ejecutivo Estatal expuso que el proceso de rehabilitación de las escuelas en Michoacán está por culminar y el zapote no será la excepción, pues en próximos días se estarán inaugurando las obras de modernización del kinder, la primaria y la secundaria, con la intención de que los menores cuenten con los espacios adecuados que les permitan detonar su totalidad, sus habilidades. Pronto dejaremos atrás la historia en que Michoacán era de los estados con mayor rezago educativo. Seguiremos trabajando con toda la intensidad para transformar la educación y garantizar enseñanza de calidad para todas y todos, afirmó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo al dar inicio oficial al ciclo escolar 2017-2018, el cual apuntó será el ciclo de la educación para la paz. Al arrancar este periodo en el que regresan a las aulas más de 1.400.000 niñas, niños y adolescentes en las más de 12.000 escuelas de todo el territorio estatal, Orioles Conejo manifestó que la buena educación permitirá erradicar la pobreza, la marginación, la injusticia y acabar con el México bronco y que sea el México preparado de mujeres y hombres de paz que conviven en armonía y son solidarios con los demás. En tanto que el secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, señaló que los indicadores han sido sustancialmente mejorados gracias al compromiso del gobernador Silvano Orioles Conejo con la educación y su determinación de transformar el sistema educativo en la entidad. Video Noticias informó Instituto Noticias de la Pereira Fuiste **** **** **** **** Gracias.